El mensaje emitido ayer por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, Juan Guaidó, que es pertinente analizarlo en detalle. En primer lugar, quisiera destacar para ustedes cuáles son las características de la información. Qué diferencia a la información del chisme? Qué diferencia a la información de la propaganda? Qué diferencia a la información del rumor? La información tiene tres características fundamentales. Calidad, pertinencia y oportunidad. Calidad en cuanto a precisamente la naturaleza misma de la información, la calidad con la que fue obtenida, con la que fue elaborada. Pertinencia es que responda a las preguntas que son. Si yo le pregunto como el chiste de Jaimito por los etruscos, no me responda con los romanos. La respuesta sobre los romanos no es pertinente porque yo le estoy preguntando sobre los etruscos y oportunidad. Bueno, que esté referida a lo que estamos viviendo. Si yo le pregunto a alguien, bueno, y qué vamos a hacer después del 5 de diciembre? Y me responde. Bueno, es que esto siempre ha ocurrido así desde que llegó Cristóbal Colón. Entonces no me está dando una respuesta oportuna. Esos son los criterios de qué es información frente a otros productos como la propaganda o los rumores. Por eso, teniendo pendiente de eso, analicemos entonces nuevamente ahora en detalle este mensaje del presidente Guaidó. Escuchemos. Ya tenemos acá algún problema. Como presidente encargado, tengo el deber de exponer esta hoja de ruta para enfrentar al fraude y salvar a Venezuela. Una agenda concreta de lucha y movilización. Propongo un compromiso. Discutir y acordar un camino común en los próximos 10 días. Esperando de cada uno de ustedes una respuesta pública y activa. Una ruta que va a consensuar en 10 días. Empecemos por allí. El pasado 2 de agosto, es decir, hace 18 días, el presidente Guaidó anuncia su decisión acompañado junto a junto por otras 27 organizaciones de distintos tamaños. Su decisión de no participar en las elecciones parlamentarias. Elecciones, por cierto, que de las cuales sabíamos desde hace 5 años que se iban a producir en diciembre del 2020 y que están previstas en la Constitución y en el Estatuto para la Transición aprobada por la Asamblea Nacional. Es decir, unas elecciones que estaban allí en el calendario y que sabíamos. El presidente, repito, anuncia hace 18 días que no se va a participar, pero no acompaña ese anuncio de una estrategia alternativa. No acompaña ese anuncio de una hoja de ruta. No le dice al país qué vamos a hacer. Dice lo que no vamos a hacer o lo que no va a hacer él. Él no va a votar y los partidos, los grupos que le apoyan dicen que no van a votar, pero no dicen que es lo que sí tenemos que hacer. Pasan 17 días y es ayer, en la noche del 19 de agosto, cuando nuevamente se refiere al tema. Pero en vez de decirnos cuál es la hoja de ruta, por lo menos a nivel de propuesta, para que sea conocida por el país y para que sea debatida por el país, el presidente Guaidó anuncia que va a hacer un anuncio. Anuncia que se va a reunir con otros actores políticos en 10 días para entonces consensuar su ruta. A él le tocó, le costó 17 días elaborarla, pero piensa que los demás se pueden poner de acuerdo en menos tiempo, en 10 días. Eso a mí me parece preocupante. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Que demuestra la disposición común de devolverle la libertad a nuestro país. Junto a mi equipo hemos concebido un plan que presentaré y conversaré con cada uno de los convocados que involucra las acciones para uno. Alto allí. Nos informa que esa propuesta él la elaboró junto a su equipo. Ya va. Entonces esta no es una propuesta hecha por la Asamblea Nacional, de la cual él es presidente. Foro que representa a todos los venezolanos, sobre todo a quienes estamos en la lucha por la democracia. No fue la Asamblea Nacional quien elabora esa propuesta. Tampoco fueron los 27 grupos, grupitos, partidos, partiditos que le acompañaron en el documento, en el anuncio del pasado 2 de agosto. No. Fue él y su equipo. Está bien. Está bien. Pero qué lamentable que después de todo este tiempo la propuesta que se le vaya a presentar al país sea elaborada por un grupo de asistentes, de burócratas, de militantes o activistas del partido del presidente Guaidó y no por ninguna de las instituciones o alianzas que le respaldan. Eso le resta efectivamente fortaleza al planteamiento. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Para uno. Denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Ese sería el primer propósito entonces de la hoja de ruta que el presidente Guaidó iría a consensuar con otros dirigentes políticos y con otros actores sociales. Rechazar, denunciar y enfrentar el fraude en las elecciones parlamentarias. No hubieron haber pensado esto antes de la decisión de no participar. ¿Cómo denuncias un fraude en un proceso del que estás ausente? ¿Cómo vas a denunciar el que las auditorías previas no se hayan realizado o se hayan realizado de manera fallida o se hayan realizado de manera incompleta o te hayan negado el acceso a la información si tú no eres actor del proceso? ¿Cómo vas a denunciar un fraude en primer lugar que aún no ha ocurrido, pero que si ocurre, tú no podrás tener los pelos del burro en la mano porque no estuviste allí? Y repito, si ese es el primer objetivo de la agenda o la hoja de ruta que van a proponerle a los demás actores, debieron haber pensado esto antes porque efectivamente luce como contradictorio. Sigamos escuchando, repito, al presidente Guaidó. Las acciones para, uno, denunciar, rechazar y desconocer el fraude parlamentario. Convocar al país a expresar su verdadera voluntad a través de un mecanismo nacional e internacional de participación masiva ciudadana. Ese sería el segundo objetivo entonces, como la elección convocada o prevista en la constitución sería, de acuerdo a esta visión, un fraude. Lo que se plantea, lo que plantea el presidente Guaidó sería convocar a la población a un nuevo mecanismo para que masivamente exprese lo que es su verdadera opinión. Yo no quiero entrar en consideraciones, digamos, técnicas sobre la factibilidad de esto, no. Es decir, con qué recursos cuentas desde el punto de vista organizativo, no. Las elecciones se hacen en locales, en las escuelas. ¿Cuáles son los mecanismos que tendrías para garantizar la realización de una consulta de esa naturaleza? Más allá del tema propagandístico. Pero, repito, no me voy a detener ni en esos aspectos técnicos ni en los temas vinculados con la represión. Porque esta sería una consulta, por supuesto, a contrapelo de la institucionalidad oficial. Y no es demasiado perpicaz aquel que piense que una consulta de esa naturaleza va a ser agredida, tanto por las fuerzas de seguridad uniformadas como por los grupos paramilitares mal llamados colectivos. Pero no hablemos de eso. Hablemos de un tema que es fundamental en este momento. Muchísimos venezolanos creen que las elecciones del 6 de diciembre tienen que ser pospuestas en virtud de la emergencia sanitaria que vive el país. En virtud de la situación con la pandemia y la cuarentena. Muchísimos venezolanos, además del desastre del CNE, además de que se quemaron las máquinas, además de que no se tiene idea de cuáles son las nuevas máquinas y el software que se va a utilizar. Además de todo eso, dicen hay que posponer esas elecciones porque no hay condiciones sanitarias para que se realicen. Y ahora resulta que, bueno, entre otros dirigentes de la oposición, el mismo Enrique Capriles así lo ha dicho, para hablar de uno de los dirigentes de oposición que han expresado un punto de vista similar a este. Ahora resulta que entonces desde la oposición se va a convocar para ese mismo día o para días cercanos a una movilización nacional en cuarentena, a una movilización nacional en plena fase expansiva de la pandemia. Van a hacer una consulta nacional en esas condiciones. Parece extraño, parece extraño, parece no suficientemente pensado. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. Tres, activar una agenda de acción y movilización nacional e internacional para lograr la actuación necesaria de la Fuerza Armada, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros aliados. Tercer objetivo entonces es el mismo objetivo de siempre. Tratar de lograr el quiebre en la Fuerza Armada y tratar de lograr la intervención internacional. Creo que está suficientemente probado, no por ningún analista, sino por los hechos, que ambos propósitos son negativos. El tema del quiebre de la Fuerza Armada, ya lo hemos visto hasta la saciedad. En primer lugar, no ha sido posible y en segundo lugar, lo digo con absoluta sinceridad, si fuera posible no sería deseable, porque si se fractura la Fuerza Armada, lo que ocurre a continuación es la guerra civil. Si hay dos grupos armados, dos pedazos de la institución armada, uno a favor de un gobierno y otro a favor de otro, entonces el escenario es de guerra civil. Y si hay guerra civil en este país, ninguno de los problemas se resuelve y habrá un nuevo problema, la guerra misma. Y en relación a la alusión de que se produzca una intervención de la comunidad internacional en otros términos, bueno, ya hemos escuchado como todos los países que nos apoyan, el Departamento de Estado Norteamericano, el Gobierno de Canadá, el Grupo de Lima, la Unión Europea, todos los países que nos apoyan, nos apoyan para lograr una negociación que llegue a una elección competitiva que permita una salida negociada y pacífica a la crisis. Para eso es que nos apoyan, no para los juegos de guerra. Pero sigamos escuchando, repito, al presidente Guaidó. Todos los avances que hemos logrado en nuestra lucha los hemos alcanzado cuando lo hacemos juntos, con unidad y con una estrategia monolítica de las fuerzas democráticas. Por ello, estoy convencido. Desde el momento en que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó a sí mismo como presidente encargado de la República, como presidente interino de Venezuela, ese mismo acto fue un acto no unitario. Muchísimos partidos de oposición, importantes partidos de oposición, se enteraron de eso en el momento en que el presidente Guaidó lo afirmó en la tarima. Desde ese momento empezaron a hacerse cosas que no tenían que ver con una estrategia única, ni eso, ni la decisión de convertir el 23 de febrero, la entrada de ayuda humanitaria, en una especie de punta de lanza para generar la caída del gobierno. Ni el 30 de abril. ¿A quién le consultaron el 30 de abril? Ustedes recuerdan, estábamos acá en las fuerzas de la unión. Yo estaba haciendo el programa cuando de repente empiezan a circular los mensajes por las redes de Alberto Federico Rabel diciendo que había una situación extraña y que habían tomado la base militar de la Carlota. Cosa que por cierto jamás ocurrió. ¿A quién consultaron para el 30 de abril? ¿A quién consultaron para el macutazo? ¿A quién? ¿A quién consultaron para abrir negociaciones e iniciar los negocios para contratar mercenarios? ¿A quién? A nadie, ¿verdad? Por eso, repito, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que dice ahora el presidente Guaidó. Cada vez que hemos logrado grandes victorias, no, 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 no pequeñas cositas, inmensas victorias, es porque hemos estado unidos y con una estrategia férrea, sólida, unitaria, no como se han hecho las cosas, por cierto, en los últimos tiempos. Y no me refiero únicamente desde que el presidente Guaidó se juramentó, ¿no? Pero desgraciadamente la oposición en Venezuela prácticamente desde la misma noche del 6 de diciembre del 2015 empezó a competir con ella misma para bien, para ver quién se quedaba con el poder. Pensaron que el adversario estaba listo, que el adversario estaba en el suelo y que lo que tenían que hacer entonces era competir entre ellos para ver a quién le caía el poder en las manos. Desde esa noche del 6 de diciembre del 2015 hasta hoy hemos recorrido ese camino de fractura. Disolvieron la mesa de la unidad democrática, dejaron perder la tarjeta de la manito, acabaron con lo poco que tenía de institucionalidad la unidad de la oposición. Y al final llegamos a este escenario de ahora. Entonces, repito, estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente Guaidó. La unidad es ciertamente fundamental, pero hay que hacer consecuente con esa afirmación. Sigamos escuchando al presidente Guaidó. ...pocando a los principales líderes y organizaciones políticas y sociales del país para presentar la ruta que hemos construido, para escuchar e incorporar sus visiones y construir entre todos un gran pacto unitario para enfrentar el fraude y salvar a Venezuela. Así reactivamos la esperanza y la movilización del pueblo. Así mantendremos y aumentaremos el apoyo y las acciones de la comunidad internacional. Así conseguiremos la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas. Yo, Juan Guaidó, asumo mi responsabilidad, pero sobre todo asumo el compromiso de continuar la lucha, cueste lo que me cueste. Para lograrlo, necesito el compromiso y el apoyo de todos ustedes. Hago especial énfasis en los liderazgos de personas cuyo compromiso respeto, a pesar de las diferencias que pueden existir en las formas. Andrés Velázquez, Antonio Ledesma, Enrique Capriles, Henry Ramos Alup, Manuel Rosales, María Corina Machado, Delsa Solórzano, Julio Borges, Roberto Enrique, Leopoldo López. Ha llegado el momento decisivo para que todos los liderazgos nacionales asumamos la responsabilidad que todos tenemos en este contexto que replantea los tableros. De modo que dedicaré los próximos días a presentar y consultar de manera individual y grupal a los diferentes liderazgos y sectores sociales de Venezuela, la hoja de ruta que he desarrollado para que, tras escucharnos y debatir, logremos una ruta común y definir para presentar a los venezolanos y aliados del mundo. Interesante. El presidente Guaidó, entonces, se dispone a consultar a todos esos actores que mencionó con nombre y apellido y a otros actores que llamó actores políticos y sociales. Importante. Ahora, en política, en la vida humana, el orden de los factores sí afecta el producto. No es lo mismo que tú te reúnas con esos actores que le plantees tu hoja de ruta, que ubiquen los acuerdos, los desacuerdos, que expandan los acuerdos, que resuelvan los desacuerdos. Y luego, entonces, el presidente Guaidó, rodeado por todos esos actores, le informen al país que han construido entre todos una hoja de ruta. Eso es una cosa. Otra muy distinta, es decir, me voy a reunir con fulano, con fulano, con fulano, le voy a plantear esto, tienen 10 días para responderme y es necesaria la unidad. ¿Qué está haciendo? Está ejerciendo una presión importante, para no ponerle otro adjetivo, sobre sus interlocutores. Yo lo único que puedo decir sobre cada una de las personas, de los dirigentes que él nombró con nombre y apellido, tendrán que emitir su propia opinión sobre este procedimiento, sobre esta manera de discutir y consensuar. Yo solamente les puedo decir en relación a lo que nos pasó a nosotros, los activistas, los dirigentes de la sociedad civil. A nosotros nos convocaron a dos reuniones, cada una de ellas con más de 100 convocados. Son reuniones electrónicas, por supuesto, son a través de la plataforma Zoom. Cuando llegamos a esas reuniones, por cierto, muy informales en materia de horas, las convocaban para una hora, se hicieron en otra, llegaron tarde, X. Pero ahí estábamos los activistas de la sociedad civil. Cuando llegamos allí, como ustedes saben, porque al día siguiente que se produjo esa reunión, yo aquí informé tal, bueno, como es mi responsabilidad como activista ciudadano, el de compartir información. Bueno, nos encontramos con que hablaba el presidente Guaidó, hablaban los miembros del equipo del presidente Guaidó, y luego hablaban unas vocerías de las organizaciones sociales decididas por Guaidó y su equipo. Esa cosa extraña, ¿no? Bueno, así ocurrió en las dos reuniones que se hicieron con la sociedad civil. Eso no es diálogo, eso no es conversación, eso no es concertación. Eso es un yo con yo. Ojalá que a los efectos de este proceso no se produzca exactamente la misma práctica. Como ven ustedes, más allá de decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, agarramos este mensaje del presidente Guaidó y lo deconstruimos, lo analizamos parte por parte. Del lado positivo, creemos extraordinariamente importante que se reconozca por fin la importancia de la unidad. En el lado de las cosas que hay que mejorar, bueno, todos los señalamientos que hemos hecho acerca de los cómo y los por qué de la actuación que en el futuro inmediato tiene que producirse.